La Casa Azul fue una de las instituciones culturales que hoy desde muy temprano abrió sus puertas a toda la comunidad para mostrar parte del trabajo que realizan con niños, jóvenes y adultos. Entre una colorida y especial exposición de autorretrato de sus alumnos, hasta una muestra de maquillaje artístico, hicieron parte de las actividades. Creo que el proceso, el desarrollo de cada actividad es muy importante, no solamente el producto, entonces mostrar cómo se trabaja más allá de solamente mostrar después una foto, creo que es importante. Entonces la idea es abrir las puertas para que la gente vea ese trabajo que hacemos semana a semana para poder llegar a las producciones que hacemos semestralmente o anualmente. Sin duda esto es una parte de las pequeñas muestras de las actividades que hay. Fueron 50 instituciones públicos privadas que se unieron a esta muestra artística y más de 70 expresiones artísticas a nivel regional, lo cual nos tiene muy contentos porque estamos acá haciendo historia como es el lema de nuestra institución. También se sumó el Museo Nao Victoria a la celebración del Día del Patrimonio y fueron los más pequeños quienes más disfrutaron del recorrido en las embarcaciones históricas que navegaron por los canales del Estrecho. Durante hoy y mañana las personas pueden ir a conocer estos barcos y sumergirse en la historia de la región de manera gratuita. Bueno, cuéntame, ¿qué fue lo que más te gustó hoy en esta actividad? La representación de los barcos, se nota que hay un esfuerzo y una dedicación en cada barco y están muy bien hechos y me gustó la actividad y me gustó venir aquí. Cuéntame, ¿qué fue lo que más te gustó del barco? Las armaduras, eso y los cañones. ¿Ya habéis venido? No. Bueno, la intención es poder participar en algunas otras experiencias a propósito del Día del Patrimonio y hoy día venir aquí a la Nao Victoria para los chicos ha sido toda una experiencia. Ellos arriba del barco han recorrido, han mirado, se han involucrado un poco con la historia también. Así que para ellos ha sido bastante novedoso y para nosotros también una tremenda oportunidad. Recorrimos también el Centro Cultural Brown Menéndez, en donde además de poder conocer la antigua propiedad de esta importante y adinerada familia, se podía disfrutar de la exposición en Apina, que refleja la vida y trabajo de los primeros obreros que hicieron parte de los campamentos de NAP, ubicados en Tierra del Fuego. Me encuentro súper bueno que se haga, se dé la oportunidad de tener una instancia a visitar y culturizarse de manera gratuita. Este es el primero que visito, es bastante bueno, muy bonito, harta historia. Así que nos gustó, venimos con mi hija a visitar. ¿Y tú? ¿Cómo te pareció el museo? Bien. ¿Te ha gustado? Sí. Los queremos invitar a que revisen la página del Día del Patrimonio y para que puedan ver todas las actividades que tienen acá la región. Museo Regional Abierto, van a ver mateadas, está un tour por el cementerio el día y la noche. Entonces hay muchas actividades que ustedes pueden disfrutar en familia, que es lo importante. Recuerde que las municipalidades, la Ceremia de Cultura, las gobernaciones y entidades privadas hacen parte de esta actividad en toda la región. Si desea saber qué lugares puede recorrer, debe ingresar a www.diadelpatrimonio.cl